¡Suscríbete! 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 Dicen que son, dicen que son, que son los dos. La gente siempre habla como conmigo, no te gusta, no te gusta, no te gusta. No sé que son, dicen que son, dicen que son, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. La gente siempre habla como conmigo, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, no te gusta. 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 La pizarra, la pizarra, la pizarra, la pizarra. La pizarra, la pizarra, la pizarra. Dios se va, queremos que nos hagan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El no a principios pegó todo y descubrió a esta hermosa isla. Los que habitaban hasta ahí, la vi mujer. Y vuelva a dar este amor de tu amor. En tus manos yo caí. ¡Vamos allá! En tu casa de ser yo un prisionero. Y jamás quiero salir. De nada no soy feliz. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!